Los trámites en los juzgados continúan normal en medio de esta pandemia, afirmó el abogado Vladimir Valle. Se han mantenido, gracias a Dios no han sido retardados, porque todo el mundo espera que las leyes sean retardadas en este tipo de situación que estamos viviendo, porque a veces le damos más prioridad a otras cosas y dejamos de tener prioridad para esto. Pero no, los procesos, gracias al Señor, están continuos, los jueces están llegando, la gente está asistiendo a los juzgados, los abogados están cumpliendo y la parte demandante es igual. Valle agrega que aunque esté funcionando normal, las medidas sanitarias están siendo puestas en práctica. Se han incrementado, yo lo veo muy bueno porque te están exigiendo la mascarilla, antes no la usábamos, yo era uno que no la usaba, ahora para poder entrar a los juzgados tengo que andar mi mascarilla, incluso tienen una parte donde tienen un estanque de agua, te lavas la mano y con jabón y tienen una parte donde está el alcohol gel, ¿verdad? Ellos están siendo bien en esa norma, están haciendo que la gente cumpla, porque hay gente que no quiere, entonces no se le da ingreso al complejo judicial, porque el complejo judicial, querramos o no querramos, hay un montón de gente que se aclomuran, ¿ya? No es un lugar común y corriente, pues, es un lugar muy visitado, incluso nos cuesta porque nos ha costado, a mí me ha costado solo saludar así, cuando antes nos dábamos las manos, pues, incluso los mismos colegas andan protegidos, los colegas junto con las personas que están ellos asesorando en ese momento. Los señores jueces, pues, han tenido un poco de paciencia con nosotros, porque en veces no se escucha muy bien lo que estamos hablando, o viceversa, pues, ¿verdad? Noticias 12, Darlene Tellez.